Queridos amigos, nos encontramos en el Avial, Michoacán. En estos momentos están celebrando el segundo festival del pan y la empanada aquí en esta tenencia de Lázaro Cárdenas. Y fíjense, aquí a mi costado tengo un altar que le hacen ya a la señora Tomás de la Cruz que lamentablemente hace un par de días se nos fue. Es una panadera muy reconocida aquí en la región. Y el día de hoy aquí está su altarcito y pues esto va a ser también en honor a ella. Así que vamos a hacer un recorrido para ver a todos estos panaderos artesanales y para que disfruten también de todo lo que pueden probar aquí. Amigos, estamos llegando al puesto de la señora Tomás de la Cruz que pues hace unos días se nos acaba de ir. La verdad fue una noticia que nos impactó a todos los que la conocimos. Y pues el día de hoy aquí están. Aquí están precisamente mostrando su producto. Son sus hijos, sus familiares. Y bueno, por aquí tenemos el gusto. ¿Con quién? Teresa Maldonado de la Cruz. ¿Usted qué es con la señora? Su hija. Su hija de Tomás. Pues antes que nada, mi más sentido, pésame. Gracias. Tuvimos la fortuna de conocer a esta bella persona que es la señora Tomás. La tuvimos en entrevista, nos compartió varias experiencias. Y pues no nos queda duda de la calidad de hijos que formó y sobre todo que están siguiendo el día de hoy pues ese legado, ese legado de panadero, panadero, un pan muy sabroso, el que elaboran. Y bueno, platíquenos qué tienen el día de hoy aquí, cómo están después de lo que acaba de ocurrir en este segundo festival. Con la tristeza de que mi madre se fue. Está mi hermano mayor, mi otro hermano. Pero como mi madre estaba tan ilusionada y tan emocionada de este festival, pues hay que hacer a un lado la tristeza y levantarse y hacer lo que ella le hubiera gustado hacer. Que es tener su pan aquí, presentarse como se presentó el año pasado. Y pues el pan lo elaboramos entre un poquito de todos, pero sobre todo mi sobrina Chabelita y mi sobrino William y mi hermana Amalia, que es la panadera que le seguiría a mi mamá. Los tres son panaderos, pero mi hermana, obvio, es la mamá de Chabelita y mi sobrino, que su mamá ya falleció. Pero son los que están en sí, ahora sí que los que van a seguir esta. Esta, pues esto que dejó mi mamá, que dejó, que nos enseñó a todos de alguna manera, pero hay cabezas también. Y aquí estamos presentándola, representándola a ella con el orgullo de ser hijos de esa señorona que está ahí. Y tengo entendido que el día de hoy van a realizar pues algún homenaje para la señora Tomasa. ¿Nos puede platicar de eso? Pues es lo que tenemos entendido por los organizadores, que se viene un homenaje y hasta donde sea también una develación de una placa. Cosa que yo me siento muy orgullosa porque no tengo la duda de que ella se merecía eso y más porque independientemente de ser una panadera, fue una mujer con una calidad humana de verdad increíble, increíble. No hubo persona que pasara por la casa y ella no le ofreciera un vaso de agua o algo que comer. Y al final del día es con lo que nos quedamos los hijos, con esa señorona. Soy testigo, soy testigo de ello. Créanme que ahorita que está pues dándonos estas palabras, la piel se me eriza porque pues qué no puede decir un hijo, pero yo se los digo a título personal. O sea, yo pasé en varias ocasiones por ahí y esta señora se quitaba el bocado para dártelo. Muchas veces me obsequió fruta que tenía, compartimos experiencias, nos tomamos un refresco, comimos pan. Y bueno, una gran mujer y que pues se lo merece y se lo merece mucho este reconocimiento y esperemos pues que sea de lo mejor. Y muchísimas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes por estar aquí y acompañarnos. Gracias. Algo que le quiera decir, algo que le quiera decir al público, señor. Usted es hijo también de doña Tomás. Sí, también soy hijo de ella. Soy el que siempre estuve pegado de ella, nunca la abandoné. En las buenas y en las malas. Y pues ahora sí que se nos fue una guerrera de las que no nacen ya. Entonces, pues aquí estamos, mira, ofreciendo su pan todavía. Todavía es el pan que ella hacía y ahora nosotros vamos a la lucha a seguir, no dejar caer esta tradición. Ahí está este mensaje también para el público, para toda la gente que siempre ha estado al pendiente, doña Tomása y sobre todo pues del rico pan, un pan que se ha repartido a gran parte del Estado, incluso también en la Unión Americana. ¿Qué le puede decir a las personas respecto al legado que pues sigue? Sigue, sigue, no. Ahorita estamos motivados los que le ayudaban siempre, estaban al pie de ella, los nietos, y una hija y yo siempre a seguir, a seguir esta tradición porque de ahí se come, de ahí todo. Entonces las personas van a poder encontrar este pan como de costumbre. Como de costumbre, sí, así es. Sí, no, pues este, mi madre, ahora sí que fuera de serie, mi madre, muy buena, no distinguía a nadie, a nadie distinguía. Y pues nos enseñó muchas cosas bonitas y nos enseñó a ganarse la vida luchando, trabajando. Hasta ahorita todos los hermanos, sobrinos, todos, ninguno anda en malos pasos. Aquí, aquí se entretienen trabajando haciendo el pan. Muy bien, pues muchísimas gracias y mi más sentido, pésame. ¿Cuál es su nombre, amigo? Luis Maldonado, de la Cruz. Muy bien, don Luis. Don Luis, algunas palabras que quiera decirle al público que ha estado pendiente de esta noticia y sobre todo de su pan. Aunque antes que nada, pues mi jefa fue un ejemplo a seguir, no, no, para el mundo entero, más aquí en el avial, que ella es una persona muy respetuosa y respetable por el pueblo. Yo, pues yo duré muchos años sin poder venir aquí, pero desde cuando puedo venir, ya estoy aquí. Estaba con ella dos veces, tres veces por año. Y pues me tocó la suerte, que me tocó verla fallecer. Pues me siento un poco más tranquilo, que se hizo lo que se pudo, pero si Dios se la llevó, pues hay que respetar lo que Dios decida. Y pues gracias por venir a entrevistar a uno, para que se sepa a nivel mundial de todo lo que se hizo y se hace y se va a seguir haciendo. Gracias. ¿Cuál es su nombre? Crispín Maldonado. Muchísimas gracias, don Crispín. Mi más sentido, pésame. Gracias. Nosotros vamos a continuar, díganos. Yo vengo de California. Viene desde Estados Unidos, muy bien, pues este mensaje va a llegar hasta allá y toda la gente también que ha seguido de doña Tomás. Y gracias por apoyarnos también. Muchísimas gracias. Vamos a continuar, señores. Nos vamos y pues los dejamos con este cierre, con esta panadería de doña Tomás. Un legado que pues acaba de dejar esta señora. Con mucho respeto y cariño para todos ustedes y también para sus familiares. Muchas gracias. Bien, amigos, los invito a que se vengan de este lado. Acá es donde están, pues colocando la manta más grande, donde tienen por ahí el homenaje también póstumo que le, pues hacían a esta celebración. Señora Tomás de la Cruz. Y como pueden apreciar, aquí está, ella está en la imagen. También esta ceremonia, pues se va a llevar a cabo en un momento más. Son aproximadamente las dos de la tarde. Este festival se extendió un poquito más y lo van a empezar a echar a andar a las cuatro de la tarde. Para que se vengan todavía hay tiempo y pues empezamos a ver también que hay unas sillas aquí donde seguramente, pues va a estar todo el público. Esta placita se va a llenar de gente y vamos a caminar hacia acá porque en estos momentos estamos llegando a la zona donde empiezan las panaderas tradicionales a exponer su producto. Es un producto, la verdad, riquísimo todo lo que se elabora aquí en esta comunidad de Lázaro Cárdenas. Y pues vamos a llegar aquí, fíjense. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Con María Vilene Rojas Pandilla. Platíquenos esta panadería o este pan artesanero que elaboran aquí. De nombre es La Güera, ¿verdad? Sí, Panadería La Güera de Popoyuta. Ahí los esperamos, tenemos empanadas de coco, camote, piña, plátano, arroz de leche, cajeta, conchitas, cortadillos, doraditas, pizza. Hasta pizza también para las nuevas generaciones que piden mucho, ¿verdad? La pizza, las empanadas de jamón, todo eso, para mucha gente que llega ahí preguntando. Y ahorita aquí trajimos la variedad de empanadas, pizza también. Oiga, y usted nos está diciendo que viene de Popoyuta. Popoyuta. ¿A cuánto queda aquí de La Villal? Como una media hora. Pues yo ahorita me eché 20 minutos. Como unos 20 minutos, entre 20 minutos y media hora si van despacio, si nunca han conocido esos lugares. Y pues imitarlos también, aparte que se vengan a La Villal, pues también posteriormente en vacaciones o cuando tengan la oportunidad, visiten Popoyuta. ¿Qué pueden encontrar en Popoyuta? Pues ahorita el río. Ahorita el pan y el río. A ver, ¿qué es lo que podemos encontrar? El pan y el río para bañarse. ¿Sí está bonito el río? ¡Uy, demasiado! Bueno, nos va a tocar ir a ese río, no hemos tenido la oportunidad de ir a ese río, pero vamos a ir y pues están invitados aquí el pan, que la borra está riquísima. El que va regresa. Muy bien, pues qué bueno que regresa y no se queda ahí. No, pues voy a ir pues al río. Muy bien señora, oiga, ¿nos puede decir cuál es el pan que más se le consume, o sea? El cortadillo y coco. Y las empanadas de coco. Pero lo que, lo principal que dijeron fue el cortadillo. Es este, es este, ok. A ver, aquí tienen, esa es la prueba. La prueba, miren, pruebe usted y... A ver, vamos a probar, este es el cortadillo que elaboran en Popoyuta. Es una ranchería perteneciente a Lázaro Cárdenas. Está porosito, está rico. Tiene apenas el azúcar que se necesita, eh. Ni muy, muy, ni tan, tan, porque apenas está bien el equilibrio, eh. Esto se me tome con leche. Para tomar con leche, eh. Ya si no es leche, una coca, es lo más rápido. Pero bueno, muchísimas gracias. Entonces, ¿cada cuándo venden ustedes ahí en Popoyuta? De jueves a lunes, ahí los esperamos. A partir de las nueve de la mañana, diez, a más tardar ya está, ya hay pan. ¿Algún teléfono que quieras dejar? Es siete cincuenta y tres, ciento, ciento cuarenta y cinco, ochenta y cuatro, quince. Ahí está, ese es el número de las güeras para que les encarguen pan, si así lo quieren, para llevar a Estados Unidos, sobre todo que piden mucho allá a los paisanos. Mucho, ¿verdad? Bueno. Muchísimas gracias, vamos a seguir. Bueno, amigos, vamos a llegar en estos momentos también con Anita. Buenas tardes, ¿quién es la señora Anita usted? Sí, a sus órdenes. A ver, señora Anita, vamos a pasar por acá. Sí. Vamos a pasar por acá porque queremos preguntarle, ¿usted de dónde nos acompaña? De aquí de La Villal, nativa de La Villal, aquí nací. ¿Usted es de aquí de La Villal y cuántos años tiene elaborando este pan? Treinta y cinco, treinta y cinco años. ¿Quién le enseñó? Mi suegra. Mi suegra me enseñó a elaborar pan. ¿Y cuál es el pan que más se le vende a usted? Todo, todo del que haga. Pero por el que se pelea la gente. Son estos. Pan de nata, naranja con leche, plátano con leche y de leche de coco, este pan. Uy, nada más, pan, pan de nata, o sea, nata literal de... Nata, nata de leche hervida. De vaca, de leche bronca. De leche bronca, me recolectan por kilos y ya las hurto y ya es para hacer el pan, con mantequilla, aparte. Uy, nada más, qué chulada, ¿qué precio tiene una pieza de ese pan? Un pedacito, diez pesos, solamente. No, esto está baratísimo, señores. Eso está muy barato, ¿eh? No, pues la felicitamos, la felicitamos al igual que a la señora Güera, que hace un momento entrevistamos y a todos los que están el día de hoy exponiendo aquí sus trabajos, porque es un trabajo muy laborioso y que la verdad es barato, es al alcance de los bolsillos de las personas. Al alcance del bolsillo de todas las personas. Buenas tardes. Pues algo que le quiere decir a todas las personas que lo dan hoy. Los invitamos el día de hoy y mañana a que degusten de este rico pan. Aquí los esperamos. Muy bien, pues muchas gracias, señora Anita. Gracias. Con permiso. Propio. Bueno, vénganse, vamos a pasar acá. A ver, vamos a ver quién nos atiende acá, porque esta es Panadería Chávez. ¿Cuál es su nombre? Petra Chávez. Doña Petra, ¿cuántos años tiene elaborando el pan? Pues yo creo que como unos, ¿qué serán? Unos 47 años. 47 años ya. Seguramente a usted le enseñó a alguien también de su familia. A una señora que era como mi abuelita. Y este, yo con ella lo que aprendí y ya de ahí, pues yo sola. Yo sola me puse a hacer pan y la gente lo halló bueno. ¿Y cada cuándo? ¿Cada cuándo vende aquí en la villa? Mire, ahorita, ahorita hacemos pan nada más los domingos. Nada más los domingos, porque pues se vende mucho el domingo y viene mucha gente de afuera. Y pues yo le voy a decir, yo ya casi no hago pan, es una hija mía. Pero sigue el legado, es lo importante. Sí, sí. Ahí estoy haciéndole la empanada y pues ahí estamos. ¿Y cuál es el pan que más se le vende a usted? Pues ahorita se está vendiendo mucho el cuernito relleno. Mi hija hace conchitas de chocolate, de oreo, de vainilla, de la blanca. Y se le vende mucho la concha, mucho. Qué bueno, pues los felicitamos. Y pues algo que le quiere decir al público. Pues que aquí estamos esperándolos, que nos vengan a comprar pan. Amigos, pues terminamos este recorrido aquí en la tenencia de La Villal, municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán. A mis espaldas hay también un montón de puestos donde pueden ustedes degustar alimentos típicos de la región. Algunos antojitos también. Y bueno, un sinfín de cosas. Yo soy Cristian Corz, nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias. Gracias.